El semanario Prensa Cooperativa, único medio nacional dirigido al sector cooperativo con 11 años de publicación ininterrumpida, presenta el bloque de cooperativismo. Y comenzamos mostrándote las últimas novedades del sector cooperativo en general. La cooperativa 8 de marzo recibió la visita de los integrantes de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica. El momento fue oportuno para realizar un intercambio de experiencias registradas en los diferentes ámbitos en que opera el cooperativismo. Bueno, para nuestra organización de integración, esto es valioso, lo acostumbramos todos los años, es venir e iniciamos con una conferencia sobre negocios, inteligencia de negocios, luego también la visita para compartir con las diferentes, las dirigencias de las cooperativas del país, y luego estábamos también celebrando nuestro 35º aniversario de la Confederación, uniéndonos al pueblo cooperativista paraguayo y pidiendo al presidente de la República, a las autoridades que reflexionen sobre esto y que puedan sentarse en una mesa de diálogo sincero y transparente y que puedan llegar a algunos acuerdos en beneficio de esta gran sociedad. Y bueno, acá se demuestra que hay una unidad dentro del mundo en el sector del cooperativismo. Yo estuve en Grecia también, en donde estuvimos Eurolat, Latinoamérica, Europea, y mucho cooperativista presente en el Parlamento Helénico, y ahí demuestra que el sector del cooperativismo está unido en el mundo. ¿Por qué? Porque ayuda, la única, el único sector, sabemos que el ente bancario y financiero no tiene la asistencia social que tienen las cooperativas. solidaridad, educación, asistencia social, todo tipo de ayuda solidaria que la clase mediana para abajo hace las cooperativas, no así el ente bancario.